Hola, yo soy GrupDarlay y bueno, bienvenidos a la última parte de Unraising En términos de Unraising, así como el callo, ¿no? Ya, por mí, el final, el final Señores, ni se nota que grabé seguidamente después del anterior No, para nada Bueno, es que es para evitar precisamente perder tiempo Y ya podamos iniciar con nuevas grabaciones posteriormente Es eso y porque también está un poco enfermo Entonces a veces grabamos dos veces Es muy raro, es muy raro Porque es cansado también grabar Pero a veces lo hacemos cuando pues realmente o no vamos a poder grabar O no vamos a asuntar o cualquier cosa Entonces prefiero mejor de una vez hacer Ahorita que tengo tiempo, grabar otro video Y que se suba al día siguiente Que cuando no pueda Que pues el que del canal no se suba videos Porque pues vieron que hubo un tiempo en que no subía The Racing De hecho, si hubiera subido The Racing normalmente Ahorita ya estaría, ya me hubiera acabado el juego Lo mismo que Spears Que ya se acabó el Strong 2 Y ahorita está haciendo el 3 Porque el Revolution ya mero va a llegar Entonces para que haya, porque estos dos estén del canal Y bueno, yo voy a estar jugando juegos de miedo En teoría Porque los que estoy esperando En teoría es de miedo Pero bueno En teoría, no Vamos Isabela, dame la mano Uy, dame la mano, dame la mano Me matan No, no me matan, pero Dame la mano Eso El porqué Pero porqué Ahí está Sí, bueno Como se enterarán En el anterior capítulo Isabela creó un perfume Ese perfume pues Oh, Dios mío Quédate solo cerca de mí Porque esto va a ser No, no, no Los zombies van a querer pelear Qué zombies Eh, la cagué, la cagué, la cagué La cagué bien bonito Bien bonito No Me llevaba ya un cura Bueno, no de esos que dicen Padre, no sé Pero lo entiendo No Mi humor es bien paro Bueno, a veces No creo que tenga yo Un gran humor Más que Más que el mal humor Pero pues Así es mi forma de ser Y pues ni modo No Ya pues si no les gusta Al rato les traigo el shock No, el shock Es el reagan a game No, son un desastre Juntos Ven Ven Hay que tener mucho cuidado Porque Sodo un montonal De zombies Me pregunto Si No pasó nada No pasó mayores Vamos a dejar de sacar Isabela De una manera u otra Oh, genial Ahora me estoy llevando la mano No, no, pues Pues ese perfume ¿Cómo se serviría En un apocalipsis zombie, no? Es decir No, pues Vamos a crear un perfume Contra el zombie Ya sabes No de esos que Eran un chingo Ya Ojalá No, ya dejad Isabela atrás Porque luego Eso sucede Uno también la dejando atrás No La dejé La dejé atrás Si La dejé atrás No me salgas con eso De que si la dejé atrás Ahí si De repente No hay nada No Vamos Si Porque en realidad A Isabela Pues no la puedes dejar atrás No le puede pasar nada Porque pues tiene su perfume ¿No? Pero obviamente Pues Roca No, pues Sí Perdón, perdón, perdón Necesito en serio Cuidado a Isabela Porque es lo único que evita Que los zombies me muerden Ya sabes, ¿no? Un típico, ¿no? Uno hace un perfume Anti-zombies Y pues Ya Los zombies no te muerden Jeje Yo quiero uno Lo voy a apartar Para cuando haya un apocalipsis zombie Aquí En México Llega En la madre Y los demás También Jeje Yo creo que la primera vez Que lo jugué No sabía Cómo pasarme esta parte Entonces yo dije No, pues voy a matar Todo lo que cueste En mi paso El gran error El peor de todo Típico, ¿no era? Listo Listo No, pues el que Lo malo es que ahora Tengo una mano Y ya he bajado de vida Entonces el que Al final Si no mal recuerdo Es un cabrón De los peores Y ya saben No siempre Hay el típico Genio al final Que es un cabrón Y se hacen desventaja Y pues tienes Que buscar la manera Pues de sobrevivir Y si Ay, salto Isabela No, listo Ya creo que Esta es la última parte No me acuerdo No sé si tengo que Ir con ella En la mano todavía ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Y ya, eso es todo. Que si ya se acabó, no, todavía no, todavía no. ¡No! No, pues ahora vamos a encontrar un tanque. Así. Es con... Procuren dispararle en las partes verdes. Se me había olvidado, es donde más le daña básicamente la parte de enfrente, que es por las ruedas y por la mira. Y ahora que ya le dañe la mira... ¡Uy! Si le pegas bastante a la... A la parte de que sale un rayo de láser que es ahí. Eso evitas que te disparen con el cañón. Porque una vez que te detecta... Pues... Te lanza... Pues... Un disparo de cañón, ¿no? Ya sabes, ¿no? Me distraigo mucho a ir disparando, les lo explico. Miren, cuando sale la parte verde... Es... Porque va a disparar. Entonces le va a bajar bastante. También cuidado con los robots, porque a partir de que le bajan cierta cantidad de vida... Como ya casi no tiene el cañón, va a empezar a sacar un montón de robots. Y esto... Disparan... Que disparan, esto te daña... Y aparte pueden sacar... ¡Uy! ¿Ven? Ahí se va al segundo. Y las cosas ya son un poco más difíciles. Estas tienen que tener mucho cuidado. No es tan difícil. Hay de la verdad habido jefes más difíciles que este. Pero... Si hay que tener mucho cuidado. No, 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 no. Entra. Debe ir para preguntar si no teníamos un vigile en fe. Ya, parece que no. ¡No falle, no falle, no falle, no falle! ¡Hala! No, no falle. Este ahora no solo tenemos esto. ¡Ay! ¡Ya le hemos bajado de la mitad! ¡Sí! ¡Ya le hemos bajado de la mitad! ¡Pero! ¡Híjole! ¡No! ¡Sí! ¡Híjole! ¡Ya le hemos bajado de la mitad! quisiera levantarlo ya pero de hecho este jefe a comparación del 2 pues en el 2 pues ya va directo al jefe ¿no? pero aquí también los 10 jefes hacen sus preparativos para poder enfrentar al gemel que es esta parte y es más recuerdo nos dando un logro después ¿no? esos son como minas de hecho me gusta porque aquí pues parece que son infinitas las balas y ahí nos atacaron ahhh y nos salvó, nos salvó a la esquina oiga las cosas están tranquilas pero ahí ya empezó a sacar este avión me elimino una vez esto porque después tengo un pancillo ahí si yo pensé que tenía que esperar que cargara o algo así pero no es no 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 peguen no peguen ah pico me echa listo 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 ya estoy ¿no? pero jeje mira ah suerte una excusa yee ah no 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 bájalo 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 eso Yo no sé por que digo digo esa circunstancia soy yo el que está manejando Pero no, no me dio Sí, ya nos dio Pero bueno, ya Ya le falta un cuarto Ahí aún me quedan cuatro barritas de vida Y lo logramos Y lo logramos Uy, me dio Le queda poca, le queda poca Hay que tener un ikile Hay que tener dos aviones Tengo que tirar otra vez Ya, listo Listo, por fin Eso me chas Esta espetada Estuvo larga Y esta ya Va el verdadero jefe final Estas máquinas automáticas No hay uso en todo En el campo de batalla Cambia a control manual No hay uso en todo Ah jajaja Ah ¡Suscríbete al cañón! ¡Oh, mierda! Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Dónde estabas escondido cuando mis hombres se abrieron el mall? ¡Suscríbete al misión! En el cual el número de límites no es claro, es difícil asegurarme la sensación absoluta. Tienes la imaginación, eso es lo que conduce a ti en su campaña de correr, su campaña de esconderse. Como los héroes, tú y tu tipo más duro que los zombies. ¿Cuánto sabes sobre los zombies? Yo me dirigí a la operación de Santa Cabeza de Santa Cabeza. Si nos hicimos el misión entonces, no tendríamos que estar aquí ahora para cuidar de este... ...incidente. Eso es todo para ti, ¿verdad? Una misión. ¿Qué es de esos inocentes que tuvieron que pagar por los pecados cometidos por nuestro gobierno y su inhumana investigación? No se ha empezado con esta operación. Humanidad... ...ha demostrado que es bastante adecuada a hacer los errores. ¡Hah! ¡Hell! Es la única cosa que realmente nos excelamos. Bueno, entonces... Yo diría que esta misión todavía no se terminó, ¿verdad? ¿No te acuerdas? No te acuerdas. 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 Ten cuidado cuando se caigan A él solo le fusiona cuerpo a cuerpo De hecho pierden todo su inventario Los zombies son Uno de los mayores problemas No me acuerdo como era un movimiento Déjenme practicar No me acuerdo de ningún movimiento No me acuerdo de ningún movimiento A ver si encuentro estatus Un mesquilla estatus Ahí está Es para rápido esquivar Skiru Skiru Como guardar Ahí está Este era el movimiento que yo le quería hacer Pero lamentablemente Él fue más listo y me lo hizo a mí primero Súbete Súbete No puede ser Ven 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 Baja Ven Te voy a dar un regalo Ahí está Ok Baja De hecho aquí también se puede haber sacado otro logro Ven 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 ¡Gracias! no esta parte de cuerpo a cuerpo se me hace muy lenta la verdad disculpen si no se que hice pero le dije ya por fin por fin ya desacabamos el juego y luego le pegaste es tan feo que le hiciste es caer y 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 ¡Suscríbete! 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 de poder hacerlo más eficiente sin perder tanto el tiempo lamentablemente el anterior video no fue tanto así pero bueno ya les doy una pista y pues muchas gracias a los que siguieron la serie de The Racing los que estuvieron viendo todos los videos en verdad lo valoro mucho y pues bueno aquí nos acabamos The Racing y hay muchas aventuras más que vamos a compartir con ustedes no solo de los nuevos juegos sino de algunos viejos para aquellos que no los conozcan pues experimenten bueno esto ha sido todo yo básicamente pero ya me quedé sin palabras sin palabras yo soy Grugnarly y les deseo lo mejor y próximamente habrá más series para todos ustedes les recuerdo que los que son nuevos por favor suscríbanse en verdad les agradecería para que el canal creciera y tuviera más novedades comenten, denle like para los que ya están suscriptos o no se suscriptos igual comenten, denle like que les gustaría ver, que no les gustaría ver en fin un montón de cosas no olviden compartir los videos para que entonces la mayoría conozca este canal y por lo mismo crezcamos y tengamos más más contenido para ustedes mayor información y yo espero que en verdad les guste todo esto mira me gusta me gusta esa parte porque lleva en el pasado un montón de zombies en fila y más bien todos los zombies que me salen en el juego me gusta la verdad como amo esta serie amo más el 1% que el 2% Porque el uno, no sé, es esa emoción de los zombies. Bueno chicos, gracias por todo. Gracias por vernos, por verme. Primera serie. Ah, esto ha repitido lo mismo. Bueno, nos vemos en los siguientes gameplays. Alice Returns y Resident Evil Revelation. Espero que os haya gustado. Y muchas gracias por el apoyo. Sacamos las botas de Mega Man. Y bueno, eso ha sido todo. Yo soy GrootDarLite. Nos vemos hasta los siguientes gameplays de unas nuevas series y nuevos mundos por descubrir. Hasta la próxima. Bueno, no me despedí porque decía que Franco salió con la información y que el gobernador al final le tuvo que admitir los errores que ocurrieron. Y pues dijeron que hubo un grupo terrorista. Pues básicamente, pues están contando todo lo que ocurrió con los bebés de la ofanato. Que eran los que según los bebés de la ofanato son falsos y ya. Ahí está la última planta. La parte, ¿no? De que los zombies comen, comen, comen. Pero nunca se llenan. Esa es la parte final que te muestran. Sí, vamos a guardar. Ahora sí. Ya. Se acabó la serie, muchachos. Ya cada quien, una, aquí se rompió natas y cada quien va a su casa. No, no es cierto. Nos vemos en los siguientes gameplays de nuevas series. Y en verdad, muchas gracias por estar conmigo. Y en verdad que siento que valoren mi esfuerzo y el trabajo. Yo soy GrootDarLite. Les deseo lo mejor y hasta la próxima. Al fin, del fin. Ya, ya.